Esta vez venimos a derivar unas buenas tetas, y si lo que digo es 100% verídico, en este video por lo menos la palabra teta la voy a decir más de 5.000 veces, si quieres cuéntalas. Y hay que aclarar, esta la aclaro para TikTok, porque el algoritmo de TikTok este año ha cambiado y ya le vale totalmente los hashtags, los audios que uses, le llega totalmente a TikTok, ahora la selecciona por inteligencia artificial. Así que TikTok te enseño, mira el alfabeto griego dice bien claro que se llama, la letra griega se llama teta, así que no me molesten censurándome el video. Porque lo que digo es 100% correcto, hoy traemos un ejercicio lleno de tetas y te lo voy a mostrar, mira. Esta es únicamente la comprobación, pero mira está lleno de tetas, mira puras tetas, tetas por todos lados, es cierto lo que te digo. Y es de verdad, mira inclusive acá está el libro, ahí está el ejercicio que está escrito con puras tetas. Y pues lo que te traigo para hoy como ya viste es una derivada, la cual vamos a hallar que está llena de tetas como ya venía diciendo, pero lo voy a hacer por reglas básicas de integración. Si quieres que te lo haga por definición, es decir que te defina las tetas, pues podrías comentarlo mucho y de pasadita también me pones cuantas veces contaste que dije en este video la palabra teta. Y pues en un próximo video podría estar haciendo por definición este ejercicio con hartas tetas. Y sí, estoy seguro que ya te has quedado enganchado en este video de tantas veces que estoy diciendo la palabra tetas. Pero es verdad, esos docentes o esa gente que le dice tita las odio, porque el alfabeto griego tienes que decirlo bien, nuestros antiguos griegos merecen respeto. Y su alfabeto ahí se ve en claro teta, no dice en ningún lado dice tita. Y pues antes de comenzar ya que estás por acá y si te están gustando todas estas tetas que estás viendo en este video, pues dale por acá a seguirme, revienta ese fotón de corazoncito, deja tu poderoso comentario con ese medio es demasiado. Ahí voy a estar leyendo a ver quién se acerca más a cuántas veces dije la palabra teta en este video. Y pues ya va siendo hora de comenzar con el video de hoy y pues desde aquí con estas vistas, mira ahí hay una cancha de fútbol, hay un edificio en ruinas y por allá muchas zonas de ciudad. También te reitero, te invito a que compartas mucho este video, dale mucho apoyo, déjalo en los comentarios si quieres, que lo haga por acá por la definición como te decía, formal de derivada que es con límite. Porque sí, algo que te pueda llevar en este video es la enseñanza de que cuando defines las tetas se pueden agrandar demasiado. Y lo digo de verdad, porque mira, esto se ve prácticamente inofensivo, pero cuando metes esas tetas, sobre todo que en la definición, la delta teta, o sea se te achican las tetas mejor dicho, pero las tetas del ejercicio se agrandan y las delta tetas se achican. Esa es una cosa medio rara, pero es la definición de derivada un poco más brutal, que es más formalmente matemática pura. También recuerda en el título de este video tienes la TikTok serie que va sobre métodos básicos de integración, que sigue siendo todo un éxito, muchas gracias. La próxima que voy a sacar ya la otra semana va a ser sobre ecuaciones diferenciales y vuelve a seguir disponible la de métodos básicos de integración, pero pues ahí te dejo el dato. Y pues con ese dicho yo ya me voy callando y vamos a ver qué tan brutales están las tetas que tengo por la parte de atrás. Vamos allá. Por acá como ya dije venimos a esta derivada que está llena de tetas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues hagámoslo primero por reglas básicas de integración y obviamente yo no lo voy a dejar ahí. Una vez que lo termine de derivar me lo voy a integrar a ver si es cierto que sale lo mismo, porque la derivada de esto, técnicamente si esto es verdad, si yo me integro esto me debe salir lo de acá. Obviamente más constante integración, pero el derivado es ese cero, por eso ya no me cuenta. Así que vamos acá a solución. Derivemos esto acá a lo rápido, modo turbo. Esto sería un tercio por, dale vuelta, ¿cómo se deriva un logaritmo? Dale vuelta. Correctamente es colocar el inverso multiplicativo, pero yo le digo que le des vuelta, o sea que lo de abajo va arriba y lo del numerador va en el denominador. Sería teta cuadrada más teta más uno va arriba, porque acá está abajo y acá teta cuadrada menos dos veces teta más uno. Y eso por la derivada del argumento del logaritmo, eso va por regla de cadena. Yo sé que muchos me van a decir ya que sí es cierto que lo de arriba es un TCP, es un trinoma cuadrado perfecto, es teta menos uno al cuadrado. Ya lo sé, pero yo lo voy a dejar ahí porque soy rebelde y acá no te olvides su comita arriba porque es derivada. Sigues entonces, esto queda un tercio. De esto déjalo igual, teta cuadrada más teta más uno sobre teta cuadrada menos dos veces teta más uno. Y acá es donde viene la cosa larga, porque acá vamos a aplicar el cociente, sería derivada del de arriba, que sería dos veces teta menos dos por el de abajo, sin derivar, que sería teta cuadrada más teta más uno. Y eso debes de restarle el de arriba sin derivar, que sería teta cuadrada menos dos veces teta más uno, y eso por la derivada del de abajo, que sería dos veces teta más uno. Y eso va dividido sobre lo que sería teta cuadrada más teta más uno, y eso está al cuadrado. Y cierras tu llave. Sigues, esto queda un tercio de lo que sería, en el denominador quedaría lo que sería teta cuadrada menos dos veces teta más uno, y eso por, acá uno de estos simplifica con uno de estos, porque son iguales, sería teta cuadrada más teta más uno. Y arriba pues no te queda más que desarrollar eso, esto es como si fuese dos teta. Y multiplica distributiva dos veces teta cubo, más dos veces teta cuadrada más dos veces teta, y fijándote de este grandísimo error, que es donde muchos los cometen, que yo sé que ya me fuiste a comentar que está mal, te estoy viendo desde acá como estás borrando ese comentario. Acá es dos teta menos dos, por eso es lo que te decía en un inicio, muchos la malogran en esto por hacerlo a lo rápido. Por eso vete, si vas a usar el modo turbo, hazlo con discreción, porque si no te pueden pasar monstruosidades como esa. Entonces sigámoslo, y acá sería entonces menos dos veces teta cuadrado menos dos veces teta menos dos. Y sigue hacia el otro, este es como si fuese menos teta cuadrado, lo cual daría menos dos veces teta cubo menos teta cuadrado. Y acá menos por menos más es como si fuese dos teta, o sea sería más cuatro veces teta cuadrada más dos veces teta. Y acá menos por más sería menos uno, entonces menos dos veces teta menos uno, y cierras tu llave. Y si te fijas acá pasa algo espectacular, porque muchas cosas se cancelan. Mira, dos teta cubo menos dos teta cubo se cancelan, porque suman cero. Acá más dos teta cuadrada menos dos teta cuadrada también suman cero. Acá dos teta menos dos teta también se hacen cero. Otra vez acá 2θ menos 2θ también se es en 0 Y sigue entonces esto queda 1 tercio por Lo único que queda acá es 4 menos 1 3 veces θ cuadrada Y menos 1 menos 2 pues da menos 3 Y lo colocas acá en menos 3 Y eso va dividido sobre Y acá si ya lo voy a escribir como θ menos 1 al cuadrado Porque voy a tener que hacer unas simplificaciones Por θ cuadrada más θ más 1 Sigue y eso tiene que ser igual Obviamente el 3 a lo salvaje se va para todos Y sería θ cuadrada menos 1 Lo cual por diferencia de cuadrado sería θ más 1 por θ menos 1 Y eso va dividido sobre lo que sería el θ menos 1 Y eso está al cuadrado por lo que sería θ cuadrada más θ más 1 Y acá se simplifica de arranque Un θ menos 1 y sería esto igual θ más 1 Sobre θ menos 1 que es lo único que queda por θ cuadrado más θ más 1 Lo cual a ojo brutal es diferencia de cubos O sea θ cubo menos 1 al cubo que sería 1 Comprobándote así de manera muy brutal Que sí es verdad lo que te decía en el inicio Que la derivada de eso sí tiene esa forma O podemos llegar a dar esa forma Ojo dicho porque te salió otra cosa Pero con la simplificación se le da esa forma Y pues como te dije también No se va a quedar así Voy a integrarme eso diferencial de θ Para demostrarte que voy a volver al mismo Un tercio logaritmo de todo eso Porque si lo hemos hecho bien Y esto en realidad es cierto Al dar vuelta y regresar Integrando debe salir exactamente lo mismo Y tenemos que verificarlo Porque aquí no pueden haber errores ni discrepancias Así que voy a borrar esto para integrarlo Y pues borro por acá Para poder empezar a integrarlo a lo salvaje ¿Y cómo sería? Pues sería integral de diferencial de θ ¿De quién? Obviamente de lo que te salió Que sería θ más 1 sobre θ cubo menos 1 Y eso diferencial de θ obviamente Como ya había escrito antes ¿Y pues qué vamos a hacer de arranque? Pues diferencia de cubos θ cubo menos 1 Que es como si fuese un al cubo Sería θ menos 1 Acá θ cuadrada θ y 1 Como acá es menos Si es menos Acá es menos Si acá es menos Acá es más Y acá siempre es más Y vas a hacer fracciones parciales O sea θ más 1 Sobre θ menos 1 Por lo que sería θ cuadrada más θ más 1 Tiene que ser exactamente igual a θ menos 1 Como este es lineal Arriba va un término independiente Más bθ más c Y eso sobre lo que sería el cuadrático de acá abajo Por eso de hecho puse ahí arriba el lineal Porque acá abajo es cuadrático Y arriba en el numerador va un polinomio De un grado menos que el de abajo Aquí sería θ cuadrada más θ más 1 Y pues te queda resolver esto θ más 1 vale exactamente en aspita A veces a θ cuadrada más a θ más a Y eso más θ por eso Más bθ cuadrado más cθ Y lo pongo acá abajito Porque ya no alcanza Menos bθ menos c Ahora compara términos Cuadráticos no hay Así que 0 vale a más b Lineal es acá 1 Tiene que ser exactamente igual a a Más c menos b Y sigue El término independiente acá vale 1 es exactamente igual a a menos c Y con todos estos datos puedo despejar los valores Por ejemplo acá puedo decir que 1 vale exactamente El a valdría 1 más c Que lo saco de la expresión de acá abajo Y eso más otro c Que es el mismo c que está acá Y menos b Pero b vale exactamente Y de acá sabemos que vale menos a Ahí lo pongo Sigue 1 con 1 se cancelan Y sería 0 igual a 2 veces c más a ¿Pero cuánto vale a? Pues acá sabemos que vale 1 más c 0 vale exactamente 2 c Más 1 más c Acá sería menos 1 vale exactamente triple c Donde c valdría negativo un tercio Y si conoces c Podrías conocer a Porque a vale 1 más c O sea 1 menos un tercio Lo cual vale a Donde a valdría exactamente Por y menos 3 por 1 a 3 Menos 1 a 2 2 tercios Y el b que valdría menos a O sea menos 2 tercios Y listo Con esos datos ya tienen las fracciones parciales Entonces esto te quedaría integral El a cuánto vale 2 tercios 2 tercios ¿De quién? De este denominador que sería teta menos 1 Y eso más La otra fracción parcial Que como ambos son negativos Podrías sacarle menos 1 tercio Por lo que sería 2 teta más 1 Porque ahí está Sería menos 2 tercios Que justamente es el valor de b Y menos 1 tercio Que es el valor de c Y eso va dividido sobre lo que sería Teta cuadrada más teta más 1 Cierro paréntesis y todo eso diferencial de teta Y acá me hice paración para continuar Y esto quedaría igual 2 tercios de la integral De diferencial de teta Sobre teta menos 1 Aplicando la linealidad Menos 1 tercio de la integral De 2 veces teta más 1 Sobre lo que sería Teta cuadrada más teta más 1 Y ese diferencial de teta Y sigues Esto quedaría 2 tercios Así en un grandioso esfuerzo sobre manos Eso sabemos que es logaritmo natural El valor absoluto de teta menos 1 El de acá es como si llamase P a teta cuadrada más teta más 1 Diferencial de P valdría 2 veces teta más 1 Y ese diferencial de teta Lo cual puede introducir acá Como cambio de variable O sustitución algebraica O sea menos 1 tercio De lo que sería integral De diferencial de P sobre P Sigues Esto es 2 tercios Por logaritmo natural Del valor absoluto de teta menos 1 Menos lo que sería 1 tercio Del logaritmo natural Del valor absoluto De lo que sería P Que P es teta cuadrada Más teta más 1 Y más constante integración Y ahora tenemos que darle forma ¿Y cómo lo haría? Pues para factorizarlo en 1 tercio Que es el que quiero tener al final Pues este 2 lo borro Y por propio logaritmo Pasa ahí arriba Y esto sería entonces 1 tercio Logaritmo natural Del valor absoluto Como es resta Puedo sacarle 1 tercio Y sería logaritmo de teta menos 1 Menos logaritmo natural De teta cuadrado Más teta más 1 Que sería teta cuadrada El primero del cuadrado Menos doble del primero por el segundo O sea menos 2 teta más 1 Sobre Que sería teta cuadrada Más teta más 1 Cierras valor absoluto Más constante integración Y como puedes ver Te ha salido exactamente La misma respuesta Mira ese es un tercio Logaritmo de todo eso Y ahí arriba Mira lo que nos pedían derivar Un tercio logaritmo de todo eso Y es así pues Como demostramos de manera brutal Y si las contaste Fueron exactamente 8557 veces Que dije la palabra teta Y pues esta es la solución A este ejercicio Que estaba bien bonito Lo interesante de esto Es que está lleno de tetas Es lo único Porque el resto Es las derivadas de siempre Si te has quedado Hasta ese punto del video Se agradece muchísimo Ya que estás por acá Dale por acá a seguirme Revienta ese botón de corazoncito Deja tu poderoso comentario Con ese medio demasiado A saber que te gusta Este tipo de contenido Y seguir trayéndolo También recuerda En el título de este video Tienes el enlace A las tiktok series De métodos básicos de integración Para que puedas aprender Poco a poco Y seguir subiendo tu nivel Para que entiendas Estos brutales videos También próximamente Voy a sacar ya las tiktok series La siguiente Que es de ecuaciones diferenciales Obviamente la de métodos básicos De integración Va a seguir ahí Y pues con eso dicho Creo que hayan sido Muchas tetas por el día de hoy Que mira Ahí está nuestro desarrollo Admíralo Ahí con un poco más de nitidez Y pues con eso dicho Yo ya me voy despidiendo Ya sabes Yo soy Nicolás Tapia Y conmigo será Hasta el próximo video Chau chau